¡Hey hola! Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo capítulo de Animal Crossing New Leaf Y bueno, hoy no voy a hacer directo porque básicamente voy a estar fuera de casa Así que por eso estoy haciendo este vídeo Así que os pido por favor que si estáis viendo este vídeo os suscribáis al canal No olvidéis de seguirme en las redes sociales Y sobre todo dejar un fuerte me gusta y compartir este vídeo Así que no me voy a enrollar mucho más Y deeeentro intro Y bueno, nos encontramos aquí y bueno, nos está diciendo Canela Que hoy abrimos una tienda de jardinería en la zona comercial Así que nos vamos a pasar por allí para ver qué tienen, qué podemos comprar, etc Así que bueno, vamos a salir ya Y de verdad, tenía muchísimas ganas de grabar un nuevo capítulo Voy a ver qué tengo en los bolsillos porque desde el último directo no he vuelto a jugar Así que bueno, tengo muy poquitas cosas Y bueno, pues vamos a mirar el pueblecito Bueno, necesito mi paga Que la tendremos por aquí Para coger la piedra del dinero obviamente Porque ya sabéis que eso lo tenemos que hacer todos los días Hasta que tengamos bastante pasta Así que bueno Bueno, o hasta conseguir la isla obviamente Así que bueno, vamos por aquí Hacemos otro agujero Y venga, a ver si encontramos la piedra del dinero fácilmente hoy No, no la vamos a encontrar Bueno, aquí tenemos hierbajos Que lo vamos a quitar Este bicho creo que lo tengo ya, ¿no? Así que si no, lo voy a cazar en un segundito Y si lo tengo, pues lo... Vale, muy bien Soy un pedazo de crack Si no lo tengo, pues lo iba a donar Pero bueno, ya no lo tengo Vale, aquí está Vale, tenemos otro Y mira, aquí tenemos un fósil o algo Yo creo que ya llega, ¿no? Vale Perfecto Llegó A ver qué nos dice Una cigarra marrón Vale, sí la tenía Así que la venderemos Vale, tenemos por aquí un fósil Vale, perfecto Pues vamos a cogerlo Y la vamos a ir a donar Perfecto Esto por aquí Tapamos el agujero A ver qué tenemos por aquí Venga A ver si conseguimos la piedra del dinero fácil Como he dicho antes Y así no tendremos que estar medio capítulo Intentando conseguirla Vale, nada Esa... Debería quitarla Esa flor Pero bueno, la voy a dejar de momento Vale Y ahora compraremos una regadera Por cierto Estamos a punto de conseguir el 100% Bueno, en el anterior episodio Que fue en directo Como he dicho antes Pues... Teníamos el 30% de la aprobación de los vecinos Entonces Nos falta todavía bastante Tengo que deciros que Bueno Los directos que haga También los hago en Twitch Por si queréis pasaros por allí Mira, la pide el dinero Perfecto Así que venga Dejaré el enlace en la descripción Por si queréis pasaros Venga, perfecto Venga, cogemos todo ¡Eh! ¿Qué más falta? Solo una ¿En serio? Bueno, no pasa nada Vale, perfecto Por aquí Cogemos todo Y de verdad A ver si me abren pronto la peluquería Porque madre mía Que velo tengo Vale, tengo esto por aquí Esto Vale, esto por aquí Venga Lo metemos por aquí Vale, solo tengo un fósil Y son 4 diarios, creo Así que venga Vale, te va añadir o no Y venga Pues nada Vámonos para la zona comercial Y después iremos al ayuntamiento O no sé si ir primero al ayuntamiento Es una libélula Eso sí que no lo tengo Así que vamos a intentar cogerla Está por aquí Vale Uy No, tío Que me va a dejar por tonto Venga Vamos a ver Deja de reírte de mí Por favor Bueno, yo voy espantando aquí Todos los bichos Venga ya, hombre Tío, de verdad Qué manco Ahora Menos mal, tío Es que jugar en el ordenador Cuesta bastante Pero bueno Venga, vámonos de aquí Mira, aquí tenemos un vecinito Así que Vamos a hablar con él A ver qué nos dice Bueno, Mr. Ortiz Y al final nunca lo hago Así que venga Perfecto Vamos por aquí Y enterramos Vale, perfecto Cerramos el bolsillo Y venga Vámonos Bueno, aquí tenemos otro vecino Por cierto, hoy tenía que haber llegado un vecino Lo que no me acuerdo Dónde estaba su casa Creo que estaba enfrente del ayuntamiento Que era Esta Sí ¿Estará en casa? Me nada Vale, pues sí Está en casa Pues nada Vamos a visitarla Vale, venga Perfecto Vamos a hablar Ay, qué bonita Ah, hola Seis, siete Pues creo que nos falta uno ¿No? Vamos a hablar con canela Vamos a hablar con canela Que necesitamos ya El cien por cien Para empezar a construir proyectos Como puentes Banco Farolas De todo Vale, vamos por aquí Hola, alcalde ¿En qué puedo ayudarte? Informe De acuerdo Veamos si está iniciando O sea, haciendo progreso Vale, el cincuenta y tres por ciento Vale Ya me falta menos de la mitad El tablón de anuncio Vale Pues vamos a ir al tablón de anuncio Perfecto Vamos a ir En un segundito Y venga También vamos a ir a donar todo esto Bueno, también voy a mirar por aquí A ver si tenemos algún fósil o algo Que luego me lo voy dejando todo Y luego no lo encuentro Que por la otra parte seguro que me deja alguno Eso seguro Vale, me falta también la piedra Esta que es el mineral Que no sé dónde puede estar A ver por aquí Esta piedra Vale Aquí tenemos Vártulos Esta piedra estaba, ¿no? Sí, creo que sí Efectivamente Estaba Bueno, pues no sé dónde pueden estar los fósiles Bueno, pues ya lo encontraré Supongo Vale, mira Aquí están dos Perfecto Vamos por aquí Tío, va a ser un agujero bien Gracias Vale, un fósil por aquí A ver qué tenemos por aquí ¿No será la trampa? No Pues entonces me faltaría uno solo Venga, perfecto Pues solo me faltaría uno Y no tiene pinta de que lo vaya a encontrar Así que bueno Vamos a ir a la zona de comercial Ah, mira, aquí está Dime qué es este Vale, perfecto Casi me lo salto, eh Pues nada Ya tengo los cuatro fósiles diarios Por cierto En el directo anterior Pasó una cosa Que no me esperaba Que pasara tan temprano Y es que Se me repitió ya un fósil O sea De tantos que he donado Ya se están empezando a repetir Así que bueno Aquí tenemos La nueva tienda Así que bueno A ver Así para la miniatura Vale, un momentito Ahí Con el pajarito y todo Y vamos a entrar Vale, venga, perfecto Mira, tiene la regadera Flores Vale, perfecto Sí Lo que vamos a hacer Es comprar la regadera Vale A ver cuánto me cobra 500 Vaya Perfecto Me la llevo Vale Pues vamos a salir de aquí Por cierto Vi también A Tornok Hasta que vayamos avanzando Sobre el juego Pues los capítulos Más o menos Serán así Pero bueno Aquí ya tenemos La zona de La casa Pero como no tenemos Estripas En En el ordenador Pues no podéis conseguir Ninguna casa Vale Pues no hay gran cosa Oye El día 5 Era el cumpleaños De un vecino ¿No? Uf Es mañana Vale Pues mañana También vais a tener El capítulo De Animal Crossing Grabado Porque Cuando estéis viendo Este vídeo No estaré en casa Pero es que El día siguiente Tampoco voy a estar Así que Subiré dos vídeos De Animal Crossing Seguido Así que venga Vamos por aquí Vamos a la Tienda de Hermanas Manitas Así que Espero que Por favor La apoyéis bastante Hola Bienvenido Hermanas Manitas Diseño que pones Diseño que quitas Vale Pues si acaso Me compraría Estos pantalones Bermuda Mira Me la voy a comprar Y total ¿Y esto cuáles son? Vale Me la voy a comprar también De lo demás Es que no me gusta nada Vale Vamos a la siguiente tienda A ver Que tenemos Vale No tenemos nada Buena Vámonos Hasta luego Trini Vale Pues vamos a entrar Al museo Que vamos a donar Todo esto Y bueno Pues fuera de cámaras Vale Intentaré también Conseguir dinero Cosas así Para hacerlo todo De golpe En un capítulo Vale O sea En plan Pagar hipotecas Pagar proyectos Y no tenéis que hacerlo Todo aquí En vídeo Vale Despertamos A este Vale Perfecto Vale Tengo un fósil Bueno Más de uno En verdad Vale Pues tengo este Tengo este Tengo este Y tengo este Vale Confirmamos Oh Veo que vienes O sea Que no vienes Con las manos vacías Vale Esta vez No se repite ninguno Así que Perfecto Si Lo voy a donar Créeme Que lo voy a donar A ver Venga Perfecto Eh Venga Donación Vale Pues vamos a donar Esto 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 Y el bicho Vale Perfecto Vale Pues no quiero Que me ayude Nada más Y venga Nos vamos Ya me enseñaré Más o menos Como tengo Las salas De llenas Y todas esas cositas Así que Lo enseñaré Creo que en un directo Así que Si queréis que lo enseñe Pues dejádmelo En comentarios Y bueno A ver si me abren pronto La peluquería Y la zapatería Porque la verdad Me hace bastante falta Así que bueno Vámonos para El pueblo Y bueno Tenemos que volver A preguntarle a Calera Es ¿Cuál es mi porcentaje? Porque he donado Y he hablado con vecinos Bueno Me falta escribir aquí Así que bueno Vamos por aquí Y la vamos a hacer En un segundito Vale Vamos a escribir Yo que sé Vamos a escribir Hola Yo creo que ya con esto Es suficiente Venga Hecho Y venga Y bueno Vamos a entrar a la estación Porque vamos a dejar En el armario Todas las cositas Que hemos comprado Vamos a comprar Dos cositas nada más Pero bueno Las vamos a dejar En el armario Vale Aquí tenemos a este Vale Vamos a dejar Esto Aquí Y esto aquí Solo he comprado Ropa No he comprado Ningún mueble Y el que he comprado Lo he puesto en casa Así que venga Así agrandopodo Mi casita Y así pues Vamos decorándola Poco a poco Vamos a llevar Tú Los que los tenemos Aquí al lado Vale A ver si hay algo Interesante así Para comprar Y eso Que lo dudo Pero bueno A ver Venga Hombre Es que el armario Ese en verdad No nos viene mal Vale Vamos a comprar Vale Venga Me lo llevo Yo que sé Me voy a llevar Esto también Joder Con jazmín Ha vaciado Todo su casa Esto también Lo quiero Vale Perfecto Y espero que me llegue También para esto Por favor Dime que me llegue Vale Perfecto Me ha arruinado Totalmente Vale Y vamos a vender Vale Pues quiero vender Vale Es esto lo único Que quiero vender Así que Tenga Perfecto Doscientas Vaya Pues que poco ¿No? Vale Pues nada Para acá Tía Estás lucido Estás lucido Aunque me llevo Medio tienda Vale Perfecto Vale Pues vamos Para el ayuntamiento Para hablar con Canelita Vale Y ya puedo Hasta regar Las flores A ver si vemos Algunas que estén secas Y las regamos Y esa bandera Por favor La tengo que cambiar No sé cuál pone A ver Qué tipo de bandera Queréis que ponga A ver Por aquí Y venga Vamos a sentarnos Vale Venga Informe Era un 53 ¿No? ¿En serio? Solo un 3% Vale Pues pescaré Pero Tía Me podría haber Un poquito más Que he hablado Con los vecinos Que he hecho cosas Para que solo me dé Un 3% Bueno Pues nada Lo que vamos a hacer Es pescar un poquitín Y como seguramente No tengo Esos Esos peces En el invento O sea Joder En el museo Pues lo donaremos Así que bueno Vamos a entrar aquí A la playa Y venga Vamos a ir despacito Vale Aquí tenemos uno Os lo aviso En el ordenador Soy muy malo pescando Hasta que me consiga El mando este Que se conecta El ordenador Voy a seguir siendo Un manco Así que Vale Vamos por aquí Vale Ya lo he visto Vale Uno Y se me va Eso me pasa Por hablar Vale Por aquí No hay ninguno ¿No? Eh si No Aquí hay uno Ah no Me la apareció Vale A ver que tenemos Por aquí Vale Aquí hay otro Venga A ver si este Si lo pesco Vale Pero ahora No te cambies De sitio Tío Vale A ver si este Lo pesco Será verdad Y todo Tío Me está vacilando Este quiere guerra Como te pesques Madre mía Uno Vale Perfecto Dime que no Un jura Por lo menos Buah Este no lo tengo Pues perfecto Un pez mariposa Lo donaremos A ver Por aquí Que tenemos Se supone Que canela Me ha mandado A limpiar Mira Aquí tenemos Uno chiquitito Vale Pues Lo vamos a pescar Venga Pececito No me ignore Sea verde Y todo Que me ignora Vale Venga Perfecto Venga Vamos por este Uno Dos Tres Cuatro Perfecto A ver Que me ha tocado Mira un cabellito De mar Perfecto Pues lo donaremos También Porque no lo tengo Y venga Vamos a mirar Por aquí A ver Que más tenemos De momento Nada Vale Aquí que hay Ah Esta mariposa Tampoco la tengo No Pero Por dios Que está muy alta ¿No? What the fuck Corre Vale Perfecto Que no la tenía Vale Pues mira Hoy Estamos completando Bastante Hueco Del Inventario A ver Cuales Tenemos Ya A ver Tengo muy poco Porque no he pescado Ni he casado mucho Vale Estos más o menos Son los que tengo A ver Por aquí Vale Por aquí Tengo una rana Básico Y de ese No tengo ninguno Porque no he cogido Ningún traje De buceo Así que bueno Vamos a ver Que tenemos Vale Aquí He visto otro Creo A ver Había visto otro ¿No? Ah pues no Pensaba que sí A ver por aquí Vale Pues nada Vamos a terminar ya Eh Este bicho No lo tengo Vale Perfecto Vale Perfecto Uno más Así que chicos Vamos a ir dejando El capítulo Por aquí Espero que os haya gustado Muchísimo Este capítulo Eh Sinceramente ¿Cuánto ha durado? Lo voy a mirar Vale Bueno 19 minutitos No pasa nada Así que chicos Espero que os haya gustado Muchísimo Este vídeo Recordad que mañana Tendréis otro vídeo A las 8 de la tarde Aquí en este canal Y que nos vemos En los siguientes directitos Chao